Mazatlán sí, sí se está promocionando, estamos, el secretario tanto como el gobernador están metiéndole mucho, mucho a la promoción, se han conseguido más vuelos, se han conseguido más las líneas navieras, están apoyándonos en todo y pues sí se está promocionando. No, Mazatlán no se va al pozo, no se puede ir al pozo porque Mazatlán está en sus mejores momentos y sí se está dando todo el apoyo en promoción por parte de nosotros, por parte del gobierno y hay muchos, la respuesta está bien dada, o sea, cómo estamos, de bien.